Para los árabes, el calzado es un elemento sumamente importante de su atuendo. Nosotros quisimos averiguar cuánto cuestan unas sandalias que podría usar tal vez un jeque árabe y bueno, llegamos aquí. Estas sandalias que ustedes ven aquí cuestan alrededor de 10 millones de pesos. El cuero que está en la parte superior del zapato es cuero traído desde Mississippi, Estados Unidos. Sin embargo, no es por eso que es costoso. Lo más costoso de este zapato es justamente esta parte de aquí que tiene cuero de gacela. Tal como ustedes lo escuchan, aquí fue utilizado un animalito para poder fabricar estos zapatos. En toda la tienda se pueden encontrar zapatos desde 3 millones de pesos, son los más baratos. Y estos vendrían siendo uno de los intermedios, por decirlo de alguna manera. Miren, 10 millones de pesos. ¿Ustedes los comprarían?